La modelo contrajo nupcias este primero de abril. Vizcaínas boda Ximena Navarrete. La ex Miss Universo, Ximena Navarrete y su ahora esposo Juan Carlos Valladares llegaron al altar este primero de abril, luego de comprometerse en agosto de 2016. A través de su cuentas de Instagram, Ximena compartió la primera postal del día, agradeciendo a su pareja por alegrar mi alma, por tanto amor, risas y momentos juntos. Hoy comenzamos una nueva etapa de muchísima ilusión y con todas las ganas de caminar juntos por lo que reste de vida. Te amo. Por su parte, Juan Carlos, fotografió su traje de novio, sus zapatos y el botonniere y los acompañó con el mensaje. Llegó el día. Un día que sueñas toda la vida, un día de esos que nunca se olvidarán, y que mejor que poderlo vivir al lado de todas las personas que amas y sobre todo encontrar a esa persona tan especial que haga de ese día y del resto de tu vida algo mágico. Gracias mi amor por haber llegado a mi vida y hacerme ser cada segundo una mejor persona y darme esa felicidad con pocas personas se encuentra. Te lo aseguro cada día viviré para hacerte la mujer más feliz del mundo. También agradecer a mi familia No tengo palabras para agradecerle a la vida el que me haya dado estos papas, estos hermano y estas cuñadas. Gracias, gracias infinitas por ser todo en mi vida. Nunca se olviden que los amo con todo el corazón, y gracias también a toda esa gente que ha formado parte de mi vida. Amigos, familia, etc., gracias por estar conmigo siempre y por acompañarme, cada uno de ustedes son parte de mi vida y mi historia. Ahora solo nos queda contagiarnos de esta felicidad y hacer de este día un día muy especial para todos, gracias por ser parte de mi vida gracias por acompañarme y los quiero a todos con toda la actitud. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.